Es largo el camino hermano, por esos cerros Es largo el camino y sabe hacia donde va Que lleva hacia la cabaña de Pancho Pedro El Pancho Pedro, mi amigo, no volvió más Con él por esos caminos me irá contando Que Pedro dejó una niña y picó al paletín Te esperaré por la tarde, no faltes, voy a adorarte La niña lloró en la noche y en la mañana lloró El frío, la lluvia, el viento, la primavera vistió Dolores y amargo llanto, porque yo la quise tanto Es largo el camino hermano, por esos cerros Es largo el camino y sabe hacia donde va Se fue buscando el destino por los caminos Palomas blancas y el viento te contará Que aquí tienes a otro pedro y te está esperando Regresa niña del cerro y no sufras más Te esperaré por la tarde, no faltes, voy a adorarte La niña lloró en la noche y en la mañana lloró El frío, la lluvia, el viento, la primavera vistió Dolores y amargo llanto, porque yo la quise tanto Si te esperaré por la tarde, no faltes, voy a adorarte El frío, la lluvia, el viento, la lluvia, el viento Gracias.